Hola, buen día mis queridos amigos. Hoy viernes 17 de diciembre con esa regencia de Venus, laboralmente para la gran mayoría hoy pudiera ser un día complicado por conflictos con los compañeros de trabajo. La Luna se pudiera encargar de apaciguar los ánimos, pero Saturno dice que en muchos casos estos problemas obedecen porque hay un desequilibrio en los biorritmos, con la protección que nos ofrece esta pulsera bioenergética del triple poder, esos problemas quedarían neutralizados. Valdría la pena que revisen cómo andan estos puntos estratégicos que tienen que ver mucho con nuestra suerte. Les recuerdo que los biorritmos son zonas específicas que rigen las actividades de la persona, pero lamentablemente se infectan y se desequilibran. En cualquier sitio, esas malas vibraciones energéticas son las que destruyen el equilibrio en el amor. Complicaciones, riñas, disputas y rupturas es lo que me anuncia Venus. La razón, hay tendencia hacia la infidelidad y las parejas ya los tienen descubiertos. Los solteros estarán intensos, casi que desesperados por neutralizar la soledad, pero solo tendrán suerte los que tengan los biorritmos en perfecto nivel. De otra parte, deben de tener cuidado en sus conquistas porque pudieran dar con personas interesadas. Veamos cuál es ese mensaje de los astros para hoy. Aries, posiblemente, de acuerdo a la posición de Neptuno, pues alguno de estos nativos regidos por Marte sientan como que la carga laboral está pesada. Puede ser, pero eso se puede superar y no sentirán ni cansancio ni fastidio ante el trabajo. En lo financiero, cuídense porque pudieran caer en esas tentaciones y en esas ofertas comerciales de la época, en el amor. La noche pudiera ser romántica, pero solo en unos pocos casos, porque cuando la infidelidad existe, la desconfianza de la pareja aumenta. Tauro, con el auspicio de Mercurio laboralmente el día será productivo para la mayoría de estos nativos regidos por Venus, pero no sucederá lo mismo ahí en el plano económico, porque Saturno me habla a mí de una inestabilidad. Sería ideal que iniciaran ya ese proceso de preparación para los rituales de la prosperidad, del bienestar y de la felicidad de fin de año en el amor. La infidelidad rondará a algunos, pero una infidelidad indirecta o directa provocada, tendrían ahí sí que llamarme para explicarles la razón. Él dice, Neptuno ingresó hoy a la madrugada en la casa de Scorpio. Esto indica o sugiere que estos nativos regidos por Mercurio deben de empezar a reflexionar sobre los adjuntos que requiere su vida en todo sentido. Se acerca un nuevo año y debemos de prepararnos desde ya en el amor, porque algunos están separados y le siguen dando vueltas al tema de la reconciliación. Algunos porque ya tienen en mente a otra persona para entregarle su corazón. Cáncer. Algo que debe de tener en cuenta algunos, no todos, alguno de estos nativos regidos por la luna es el ajuste del presupuesto económico. Posiblemente le soliciten un préstamo, pero deben de dejarlo, porque Mercurio me habla del riesgo de una pérdida en el amor. Deben permitirle a la mente expresar de una manera abierta sus sentimientos, porque es posible que eso sea lo que la pareja esté esperando a nivel de la salud. Algunos se resisten a visitar al médico, pero tienen que hacerlo, lo necesitan. Leo, aunque el regente del signo es el sol, hoy muchos de estos nativos amanecieron bajos de nota, sin ánimo, como con ganas de tirar la toalla, especialmente ahí en el plano laboral, porque la economía sigue en muchos casos un poco resentida y con tendencia a seguir bajando en el amor. Muchos son los que querrán empezar de cero, renunciar a la pareja por conflictos e incompatibilidad de caracteres, pero deben de analizar y reconocer que hay bases sólidas para reconstruir. Hay hijos, Virgo. Las relaciones interpersonales ahí con los compañeros de trabajo han venido mejorando sensiblemente. Por eso Saturno me habla a mí como astrólogo de tranquilidad y de sosiego laboral. En lo que siguen fallando es en el manejo de la economía, del dinero, en el amor. Este ritual de fin de año, con la entrega de esta pulsera bioenergética del triple poder, sería una gran ayuda para mejorar la relación con la pareja a nivel de la salud. Darle vueltas al tema, pensar y repensar en ir al médico, eso resulta muy peligroso. Libra, de acuerdo a la elogación de Júpiter, yo le puedo decir a la mayoría de estos nativos regidos por Venus, que la situación laboral pudiera crearles algunos problemas y es por malos entendidos con algunos superiores. Cálmense y busquen esa manera de protegerse. Piensen primero en el futuro. En el amor, un comentario que reciban posiblemente de personas tóxicas, no debe de ser el motivo para tratar mal a la pareja. Lo correcto es investigar primero y confiar más en el ser amado que en los que dicen ser sus amigos. Scorpio, el ingreso del sol en la casa de Tauro es muy favorable para la mayoría de estos nativos regidos por Marta y Plutón, porque les ayudará a proyectarse al futuro laboral, con una mayor creatividad y un entusiasmo en procura de manejar y bien la economía. Le resta es protegerse en el amor. Hay posible ruptura y hoy tengo que ratificarle los motivos, ya que son varios. Primero, irresponsabilidad, infidelidad y en muchos casos las influencias externas de terceras personas. Sanitarios. La economía sigue siendo hoy la mayor preocupación de la gran mayoría de estos nativos regidos por Júpiter. Pero si se decidieran a equilibrar los biorritmos, pudieran hablar en otros términos más positivos y respirar aires de tranquilidad. En el amor. Muchos de los que están separados, que son incantidad, hoy transitan noviazgos difíciles. Han llegado a pensar que es mejor estar solos que mal acompañados de alguien que al parecer no los quiere. Reaccionen. Capricornio. Hoy es viernes y además estamos en diciembre. Tal vez por eso la tendencia de alguno de estos nativos regidos por Saturno sea hacia la vida social, la diversión y la infidelidad. Saturno dice que lo piensen mejor porque primero hay que mirar no solo las necesidades del hogar, no, sino el respeto que merece la pareja en el amor. La pareja necesita de mejor compañía, estímulo y un verdadero amor. ¿Por qué no planean una cena romántica para esta noche? Háganlo, Acuario. Con extrema urgencia. La mayoría de estos nativos regidos por Urano necesitarán de la protección y de la ayuda energética de esta pulsera. La pulsera bioenergética del triple poder. Hay bloqueos en los biorritmos, hay enemigos ocultos y hay baja autoestima. La verdad es que el próximo año la situación sería peor si no actúan ahora. En el amor no culpen a nadie de lo que está sucediendo y mucho menos a la pareja. La situación la han creado ustedes mismos por su inseguridad. Pisis. Con el tránsito del sol hacia la casa de Venus se brindarán y se abrirán muchos caminos hacia el éxito. Pero algunos de estos nativos regidos por Neptuno, sin embargo, no sienten esa posibilidad de una propuesta. La única advertencia de Marte es que eviten relacionarse comercialmente con nativos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario. Ya en el amor, el día es propicio para amar y ser amados, a menos que hayan bloqueos. Disfrútenlo. Contarán con ese apoyo de Venus, mis amigos y mis bellas, mis hermosas seguidoras. Este fue el programa que grabé, lo escribí, lo he subido a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras. Y espero que haya sido de su agrado. Ha llegado el momento de despedirme. Ya saben que los interesados en la pulsera bioenergética del triple poder pueden, para cualquier información, marcar mi número telefónico. Área 818-795-2285. Vivo en el área de Los Ángeles, California. Que la paz, que la dicha, que la armonía, que la verdadera felicidad los acompañe siempre. Gracias. 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 Gracias.